¡Suscríbete al canal! Con sabor amargo. Pero me causó sorpresa, me causa sorpresa de veras que en el juzgado cuarto de civil haya un expediente o haya un intento de desalojo hacia tu espacio sureste. No quiero mal pensar, William, pero ¿qué está pasando? O sea, no entiendo. Llegas con la sorpresa de que tuvimos que actuar con forma de derecho para evitar que simplemente, quién sabe por qué, de pronto aparece que nos quieren decirle a tu espacio sureste. Como que es medio incómodo, ¿no? Hay que quitarlo de allá. Pero no entienden que no es el edificio lo importante, sino lo que se dice, William. Así es. Antes que nada, buenos días, Gerardo. De nuevo aquí contigo, ¿no? Asesorando al medio. Y como tú dices, efectivamente, ¿no? La situación que se está dando es un intento de agresión hacia la libertad de expresión, ¿no? El gobierno del estado con la maquinaria a través de un juzgado, el cuarto de los civil, ¿no? Del primer departamento judicial del estado, donde precisamente cayó y se ejecutó o se maniobró para despojar a paternidad responsable. O sea, de pura casualidad. Por la casualidad, en el mismo juzgado, se trató de, ¿cómo se llama? De, pues, armar un expediente, ¿no? Hay un expediente, el 400, 295-2019, que promovieron, ¿sí? Y en donde, sorpresivamente, ya dictan un acuerdo, una sentencia para desalojar a tu espacio del sureste, ¿no? El único medio, hay que decirlo, que ha sido crítico, pero crítico con razones, con pruebas, con sustentos de la administración, ¿no? De esta administración, tanto estatal como de algunos municipios que violan, ¿sí? Tanto los derechos humanos como las leyes del estado y de la federación, ¿no? Entonces, hay que ser muy claros que había o que hay esa orden de desalojo y que nosotros, ante esa situación, promovimos, ¿no? Un amparo que ayer el juzgado primero de distrito en el estado, pues, te concedió a ti como propietario del medio, como director general del medio, una suspensión provisional que aparece allá en el, ahorita en pantalla, ¿no? Señalado. Así es. Con cómo se llama, con amarillo. Y con esto demostramos, doctor, que no vamos a detenernos ante las amenazas, ante las agresiones de un gobierno que no respete el estado de derecho. Que nosotros, como ciudadanos, y esto lo hemos dicho desde el primer momento, seguimos con los expedientes en contra de Freddy Ruz, ¿no? Sí. Todavía siguen, no se ha acabado todavía. Vienen ya próximamente sentencias. William, expedientes, hasta incluso, que está, de acciones del gobierno del estado que están mal hechas, la estamos diciendo, y sigue sosteniéndose. Y se están dando, ¿no? Y ante esta situación, pues, viene esta agresión, pero te vuelvo a repetir, tenemos el conocimiento, tenemos los instrumentos jurídicos para poder revertir. Prueba de eso es el expediente, ¿no? El 421-2020, del juzgado primero de distrito, en donde pueden leer, allá, ¿no? Donde nos entregan, allá, una suspensión, donde te dan una suspensión, si quieres, lo leemos, ¿no? Para que sea claro. Claro, no, la parte, más que nada, la parte medular que dice, ¿sí? Asimismo, ponderando la apariencia de buen derecho y no afectación al interés social, con fundamento en los artículos 138, 139 y 150 de la ley de la materia, es decir, de amparo, se concede al quejoso, Gerardo Andrés Durán Carrasco, la suspensión provisional respecto de las consecuencias de los actos que reclama para el efecto de que sin suspender el procedimiento de origen, que es de orden público, el quejoso, tú, no sea desalojado del bien inmueble ubicado con el número 473, letra C, de la calle 78 por 55 del centro de esta ciudad, que aduce tiene la posesión hoy, ni se escriture, ni entrega a favor de terceros, hasta en tanto se notifique a las responsables, es decir, a las autoridades responsables, quienes son el juzgado cuarto de lo civil, del primer departamento judicial del estado, el titular del poder ejecutivo, Mauricio Vila, y el secretario de seguridad pública, es decir, esas son las autoridades responsables, ellos no te pueden desalojar, no pueden, en tanto no se resuelva el juicio, y que yo estoy más que seguro, van a resolver a tu favor, y esta la suspensión provisional, vamos a seguir con todo el procedimiento, y tenemos toda la razón, tú eres de acuerdo a derecho, que existe un acta notariada, donde tú tienes la posesión legal de este predio, donde funciona un espacio, donde se da voz a los que no tienen voz, donde se da la libertad de expresión, y donde con pruebas, con pruebas se demuestra que este gobierno es un mal gobierno. ¿Sí? Señores, de veras, no podemos dejar pasar eso, porque no vamos a bajar la guardia, lo dijimos, vamos a seguir de frente en tu espacio sureste, aceptamos esa consecuencia, la verdad, ya lo habíamos dicho, si William, el año pasado nos metieron y nos privaron ilegalmente de nuestra libertad por el alcalde Freddy Ruz, y dijimos, va, padelente, no vamos a cambiar, qué lástima que este gobierno represor, lo hemos dicho, y lo digo constantemente, se ha aportado hacia el gobierno de Mauricio Vila, no vamos a cambiar, vamos a seguir de frente, cueste lo que cueste, William. Sí, y además, vamos a interponer, te vuelvo a repetir, con pruebas, vamos a interponer los recursos correspondientes, llegar hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Y, en el caso de lo que tú dijiste, hace un año fuimos privados de la libertad, hasta llegar a las últimas consecuencias, llevando a los agresores al bote. Esto lo tenemos. Señores, gracias, discúlpenme, no queremos hacerlo, pero la verdad, no puede ser que en Yucatán siga existiendo represión contra los medios de comunicación, somos una muestra, lo dijimos claro, pero seguimos adelante, entonces, para el sureste. Gracias por escucharnos, hasta la próxima. ¡Café con sabor amargo!